Dios les bendiga a todos. Continuamos aquí con esta obra para la gloria de Dios. Antes de comenzar esta obra, en este día de hoy, quiero explicar por qué vamos a exponer la parte de Julio en el caso de Jefferson Peña. Bueno, para comenzar, en lo que es la parte de Julio en el caso de Jefferson Peña, la verdad es que yo no tenía a Julio mi pensamiento para nada, más que en lo que se hablaba de Julio, yo pensaba que si él tuviera algo que ver, pues ya está en mano de la policía y que la policía lo iba a descubrir, ¿no? Porque él fue expuesto a la policía, así que la policía tenía que hacer su trabajo con la parte de Julio, ¿no? Esto es lo que yo he pensado. El señor no me hizo sentir nada acerca de Julio, la verdad. Me llevó a las cosas que ya están expuestas en este canal a otras personas y no me llevó a Julio. Y aunque la gente comentara de Julio, yo siempre pensé, me quedé como en ese pensamiento. Ya, si él tiene algo que ver, la policía lo va a exponer, porque él es de mano de la policía. Y no, la verdad, no tuve a Julio en mi pensamiento para nada. Bueno, cuando nosotros subimos la parte de Jefferson Peña, que fue la 1, que creo que fue el domingo que la subimos, más o menos, me hago una idea, que fue el domingo. Yo me recuerdo que yo ya me sentía, la verdad, me sentía un poco así como cansada, ¿no? Y digo, no me voy a negar a esta obra, porque Dios me la ha puesto, ¿no? Y uno no se puede negar a la obra de Dios, a lo que Dios pone a uno a hacer. Pero yo como que incluso yo quité el ordenador de delante de mí, de donde yo lo pudiera ver, ¿no? Yo tengo el escritorio donde yo lo tengo, al frente, pues, quité el ordenador, lo guardé. Digo, ya hemos hecho bastante. Sé que tenemos que seguir trabajando en esta obra, pero como que necesitaba como un receso. Yo necesitaba como así, como un respiro a todo esto, ¿no? Y así, yo hablo con el Señor y le digo, sé que tenemos que seguir, pero como que siento como que necesito un receso, como un respiro, ¿no? Entonces, eso le digo yo al Señor, no así, hablando con el Señor. Entonces, el Señor me trae a Julio al pensamiento. Y entonces yo le decía, pero Señor, pero Julio no tiene nada que ver, ¿no? Según lo que tú me vas mostrando. Julio no está en esto. Entonces, me ponía a Julio, me ponía a Julio que sacara la parte de Julio. Y yo le decía, bueno, yo le decía, bueno, Dios mío, pues, si quiere que los pongamos, pues, entonces ya me dará la fuerza para seguir, ¿no? Porque necesitaba como un receso. Hemos trabajado mucho en esto. Y así fue. El Señor me iba haciendo sentir, busca a Julio, busca la parte de Julio. Ponte a escuchar la parte de Julio. Bueno, entonces le dije, Señor, si quiere que hagamos la de Julio, vale, vamos a hacer la parte de Julio. Le digo yo al Señor. Pero entonces, yo luego me encontré con el audio de esta señora, el último vídeo que hemos compartido, la segunda parte de Jefferson, de caso Jefferson, donde ella exponía que se le había mostrado que Jefferson estaba en una cueva, ¿no? Y que había otra persona más con el coquero que había sido lo mismo que Dios me había mostrado a mí. Entonces, yo le dije, Señor, vamos a hacerlo de Julio, pero vamos a poner esto porque pertenece a la parte 2, para que ya esté puesto y puedan ver que tú también has confirmado lo mismo que me ha dicho a mí, una cueva que el coquero, que no es solo el coquero, que hay más, vamos a exponerlo primero y luego hacemos la parte de Julio. Esto le digo yo al Señor. El Señor le pareció bien porque no me puso ningún impedimento de que yo lo pudiera hacer. Así que pude exponer la parte 2 con el Señor siempre. ¿Qué pasa? Yo entonces entiendo que me tengo que poner a trabajar la parte de Julio. Hoy es en este día que he comenzado a grabar, ¿no? Porque ya he comenzado a trabajar con la parte de Julio desde el mismo lunes. He comenzado a trabajar, pero no a grabar, sino escuchando su parte, ¿no? Y esto era lo que quería compartir. De ahí nace que hoy expongamos la parte de Julio en el caso de Jefferson Peña. No fue algo mío. Para mí, como les expliqué antes, Julio, lo que tuviera que ver con Julio era la policía. Y para mí lo que Dios me mostraba el coquero, alguien más en una cueva, para mí yo me quedaba ahí y Julio si hubiera algo, el Señor lo iba a mostrar. Y la policía se encarga. Eso pensé yo, para que entendáis que lo de Julio, lo que se va a hacer hoy de Julio, no fue de mi cabeza. No estaba Julio en mi cabeza, pero para nada. Y yo sé cuando hay algo en mi cabeza y Dios me lo quita. Y Él pone lo suyo. Eso yo me lo conozco con los años que llevamos en este Evangelio. Y sirviéndole al Señor en cada obra que Él quiere que se haga en este canal. Os quiero aclarar algo. Estoy aquí para exponer la verdad de parte del Señor. Estoy aquí para lo que se ha dicho, salga a la luz. Todo lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, que siga saliendo a la luz y que Dios haga justicia. En el caso de Jefferson Peña. No estoy para favorecer a uno y que el otro sea perjudicado. Yo no estoy así. Yo estoy para la justicia. Estoy para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser que salga la verdad a la luz y que cada uno sea expuesto de la forma en que está delante de Dios. Porque la salvación del alma es aquí. Hay personas que están esperando que haya un juicio para ser salvo. No, la palabra te dice que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto será el juicio. Y la persona será juzgada por su obra y ya no hay salvación. La salvación es aquí y ahora. Si nosotros queremos arreglar nuestra vida delante del Señor, tiene que ser ahora, no después. Si nosotros no tenemos que arrepentir delante del Señor, tiene que ser ahora, no después. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora de parte del Señor es poniendo la parte que pertenece a Julio. En este caso, con el tema de Jefferson Peña. Yo no estoy para maquillar a nadie. ¿Por qué? Porque si yo maquillo a alguien, la primera que se va a perder soy yo. Por maquilladora, por farsa. Por esconder lo que ya está ahí expuesto delante de Dios. Y que no se puede tapar delante de Dios. Entonces, tú amaneciste en la casa de Jefferson ese día, ¿sí o no? No, no es como le digo. Hay un día que está ahí llorando un día. Hace el domingo y el lunes también. Necesito que por favor usted aparezca. Que usted venga porque mi esposo está desaparecido. Ya van tres días. Usted fue la única persona que salió con el de aquí de la casa. Y yo no quiero que por manos de nadie a mí me mencione de que yo lo conozco a usted porque usted duró dos días en mi casa. Yo duré dos días en su casa, el domingo y el lunes también. Usted sabe que usted duró dos días en mi casa y fue por causa de mi esposo. Porque si por mí hubiese sido usted en mi casa no duele. Porque yo no lo conozco y yo no confío en todo el mundo. Que eso es lo que más me impacta. Que él ni escuchó cuando yo le dejé a mi esposo. Que es mentiroso. Yo no le pregunté. Yo le hice a mi esposo con el reloj así. Yo le hice así a mi esposo. No lo acusamos a él. Y cuando le hice así a mi esposo, mi esposo dijo, tranquila, tú tienes que tener el amor de Dios. Que si yo le voy a decir. Yo le hice así a mi esposo. Y cuando le hice así a mi esposo, mi esposo dijo, tranquila, tú tienes que tener el amor de Dios. Que si él lo hubiese escuchado, yo me imagino que él se había sentido mal y se había ido de mi casa. Pero... Por lo que nosotros podemos observar en estos vídeos, Jefferson Peña tuvo misericordia, hizo misericordia con Julio. Porque recuerden que Julio es un chico de la vega y fue a lo que es Santo Domingo, ¿no? A la parte de Santo Domingo y por lo que haya pasado, pues Jefferson, como según dicen sus amigos y su propia esposa expresa. Jefferson era muy generoso, era muy dadivoso. Era, como puedo decir, muy misericordioso por lo que expresan sus propios familiares y amigos y su esposa, porque yo no lo conocí. Y hablo en pasado por lo que ya el Señor ha mostrado. Es evidente que ya Julio no estaba para estar en la casa de Jefferson, pero Jefferson luchó por esta causa, luchó por tener misericordia con ese joven. Y estuviera involucrado en esto o no estuviera involucrado en esto, no importa. Jefferson hizo lo que manda la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. No importa que usted le toque morir dándole una comida a alguien y que en esa casa a usted le maten. Porque usted murió haciendo misericordia y usted se va para el cielo. Ahora, no muera usted sacrificándose de cosas físicas sin tener misericordia en su corazón. Y no importa, vuelvo a repetir, lo que nos hagan esas personas las cuales nosotros, conociendo la palabra, les tendemos las manos. No importa lo que nos hagan después que nosotros le tendimos la mano a esa persona, conociendo la palabra. Porque si no se conoce la palabra, es distinto. Usted puede actuar como usted actúe, porque usted no conoce la palabra. Pero una vez usted conozca la palabra, usted tiene que actuar en misericordia con su prójimo, como lo manda la palabra. Y si esa persona después a usted le paga amar, incluso hasta le quita la vida a usted, de eso se encarga Dios. El que hace justicia es Dios, pero usted se muere teniendo misericordia. Usted se muere haciendo misericordia como lo manda la palabra. Y Jefferson, en este caso, en lo que ocurrió ahí con Julio, podemos ver que se ha quedado una persona que ha dejado, por lo que expresa su esposa, por lo que ella misma expresa, ha dejado un ejemplo de misericordia. Y no importa lo que pase después, ha dejado un ejemplo de misericordia y el Señor nos lo está enseñando. Misericordia quiero y no sacrificio. De que no vale sacrificarnos de tantas cosas de este mundo y ver a un hermano desnudo, necesitado, que no tiene dónde estar, que no encuentra dónde pasar una noche y dejarlo en la calle. Y no estoy diciendo que la esposa de Jefferson lo dejó en la calle. Yo no estoy diciendo eso porque él se quedó en la casa de ella, en la casa de ella, que era también la casa de Jefferson. Pero en todo momento ella deja claro que se quedó por su esposo, por Jefferson, porque ella le señalaba la hora de cuándo era que él se iba a ir. Se quedó por Jefferson, se quedó por él, por la misericordia que tuvo Jefferson en su corazón hacia Julio. Y si Julio estuviera involucrado en esto, ya se encarga a Dios. Y si Julio no está involucrado en esto, también se encarga a Dios. Pero el Señor no ha dejado un ejemplo con Jefferson Peña de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Más de 10 años soltera. Y una mujer como esa hebrea que tiene un carácter así. Esa mujer tiene un carácter, mire, fuertísimo. Ya usted sabe, un carácter fuerte. Y yo le enseñaba a la iglesia que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Pero cuando la cosa viene por el hombre, tiene que ser carácter. Porque la vida de Dios me amanece. Y el camino de Dios se rompe porque se rompe. Amén. Y el camino de Dios se rompe porque se rompe. Pero cuando la cosa viene por el hombre, tiene que ser carácter. Y con el caso de Jefferson Peña, el Señor nos está enseñando muchas cosas. No solo a la República Dominicana, sino donde quiera que el Señor tiene iglesia. El Señor está enseñando algo con lo que pasó con Jefferson Peña. Algo está enseñando el Señor. Algo quiere el Señor que aprendamos. Y hay cosas que van a seguir saliendo a la luz. Y hay cosas que el Señor la va a ir mostrando más adelante. Porque hasta que no se aprenda la lección que el Señor quiere que se aprenda, todavía habrá dolor. Como os he dicho desde un principio, estoy para hacer la voluntad de Dios. En mi mente no estaba la parte de Julio para nada, como lo he explicado de un principio. Pero ha sido la voluntad de Dios que se explique la parte de Julio. Esta ha sido la primera parte, ya que es un trabajo que tengo que irlo sacando poco a poco. Y se hace muy largo y lo tengo que repartir por partes para que quede bien explicado. Porque si no, no quedaría explicado. No estaría yo haciendo la voluntad de Dios, sino que estaría yo haciendo mi voluntad. Y a salirme rápido de lo que Dios me ha puesto que haga. Y a cumplir conmigo misma y no con el Señor. Tengo que hacerlo poco a poco para que se pueda entender lo que el Señor quiere que se dé a conocer en la parte de Julio con el caso de Jefferson Peña.